Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Tottenham Episodio importante del día de hoy, vamos a tener varios partidos grandes en la Premier League Chelsea, creo que Liverpool por ahí también, también Chelsea puede que la Carabao Cup, no sé si llegaremos a ese punto Pero sí, hay posibilidades Champions, también tenemos el último partido de la fase de grupos Si no me equivoco es un partido en el que ya no hemos jugado nada, pero bueno Es un partido que tenemos ahí Y bueno, pues, episodio interesante de hoy, de hecho, es que vamos a mirar el calendario Joder, Chelsea, Liverpool, Aston Villa también, equipo que está compitiendo en Europa Por tanto, pues debe ser un gran equipo, uno de los mejores Está para el Newcastle, el Barley, el Mid-Jayland Para cerrar el grupo de Champions, está Chelsea, Reading, Barley y de nuevo Aston Villa No sé hasta qué punto llegaremos Pero bueno, vamos a ir dándole partidos importantes ya desde el principio Y vamos a comenzar contra el Chelsea, ¿vale? Chelsea, que ahora mismo es quinto clasificado Nosotros estamos en esa segunda posición Bueno, ¿podemos ganar a Chelsea? Sí, creo que sí, creo que no es imposible Es difícil, es evidente que va a ser difícil Es uno de los mejores rivales que tenemos aquí Pero yo creo que hay opciones Yo creo que hay opciones de que ganemos Estamos jugando bien Dos últimos partidos, haciéndolo muy bien Y ya está, tío Y hay que ganar Hay que ganar para seguir ahí arriba E incluso para tener alguna opción de ganar la Premier Que eso ya me parece muy difícil Muy, muy difícil Porque el City se va a dejar muy pocos puntos Pero hombre, si queremos tener opciones de ganar Pues hay que ganar también a los más grandes No voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Tenemos el anuncio titular disponible Y ahí está Chelsea Con Kepa, James, Silva, Koulibaly, Fofana, Chilwell Ziyech, Jorginho, Maung, Lukaku, Sterling Ziyech en el medio, eh Cuidado que no sé yo si Si Ziyech está para tanto recorrido ahí, eh No lo sé Igual podemos aprovechar eso Podemos aprovechar también un poquito El cansancio que llevan Fofana y Koulibaly Vamos a verlo, chicos Stanford Bridge, Chelsea, Tottenham Primera jugada del partido Rafael Leao Que se mete en el área Y hace el primero Ojo que ha habido ahí varios rebotes No sé qué ha pasado Pero lo ha cogido Sergio y Milinkovic Savic Y ha hecho el segundo Qué bien si hay dos son Qué bien si hay dos son Se han equivocado de los defensas Quiero ver a Koulibaly Al final ha entrado dos son solo Partido Impecable Impecable El Chelsea No ha tenido ninguna clara La verdad Y nosotros hemos hecho tres goles Es que es impecable Primera parte impecable Si seguimos así en la segunda Bueno, me conformo con que mantengamos El 0-3 La verdad Vale, qué buena jugada otra vez Tío, qué buena jugada otra vez Tío, ha sido ahora leado Don Kulusevski Que hace el cuarto Qué bien son Pensaba que se le iba a ir el balón fuera Y no, no, no Lo ha aguantado Ha dado el pase atrás Y le acabamos de marcar El quinto a Chelsea Es muy buena Es muy buena Es muy buena Por favor Qué destrozo le hemos hecho Al Chelsea Me da hasta un poco de pena Tío Madre mía de mi vida 0-6 0-6 Han marcado Seseñón y Brian Hill Que han salido Todo de suplente Para dar descanso A los otros Y han acabado Marcando un gol cada uno Tío, increíble Ojo Que el City encima Ha empatado Bueno, 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 bueno Jornada espectacular El City empata Y le metemos 6 al Chelsea Vale Nos hemos puesto a uno del City No lo vengamos arriba Pero estamos a uno del City ¿Vale? Cuando hay noticias Salta la noticia Lucas Moura ha venido al Nápoles No, no Pero hay que comentar esto Que le hemos metido 6 al Chelsea Ojalá poder repetir Un resultado así en la Copa O bueno, a lo mejor No un resultado así Pero Porque ganemos por un gol Me conformo, ¿no? Para pasar de ronda Pero Pero sí Si jugamos así de bien Entiendo que podremos Superar a Chelsea En la Carabao Cup Buena venta la de Lucas Ya hemos hecho Varia venta De jugadores Suplentes Barra reservas Y esta de Lucas Pues bueno Nos deja más dinerito Aquí en la plantilla En el equipo Para Para cosas Para cosas Pues no sé Para más fichajes En un futuro Tenemos informe Al ojeador Ojo que este Este es que lo he visto así Rápido Y he dicho Hostias 56 a 74 Este va a ser muy bueno Este quizá no sea tan bueno Pero tiene ahora mismo buena media Vamos a darle Ahí un voto de confianza 81 máximo No, eh 81 máximo No Porque 81 máximo Es 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 nada Y a ti te voy a fichar Y a ver por dónde sales Ok Partido ahora chicos Contra el Newcastle Por favor Me gustaría No desperdiciar Esta Victoria Que acabamos de conseguir Podemos jugar Podríamos jugar Podríamos jugar Juguemos Vamos a enfrentarnos A Newcastle Y luego Al Midjailan Contra Midjailan Ya no me juego nada Así que Contra Midjailan Van a jugar Full Full suplentes Bueno Full suplentes Son está descansando ahora Son va a descansar ahora Porque Bueno Porque está cansado Porque está cansado Luego a lo mejor Pueden no jugar a Brian Hill Y jugar a otro jugador Y ya está Vale Profesional Aunque tengo que decir Que profesional Se puede complicar un poquito Pero venga Hay que confiar Hay que confiar En que la que tengamos Tiene que ir dentro Tottenham Newcastle United Vamos a ver En Newcastle Ojo Estamos aquí En la segunda temporada En la tercera temporada Ya con el Madrid En Newcastle Está la Champions Aquí no sé Si va a ir tan rápido Ese crecimiento Pero parece que En el modo carrera De Madrid Se ha notado ya El tema De los hackers De Newcastle La tercera temporada Están jugando ya La Champions Aquí Creo que todavía No están tan arriba La clasificación Como para competir Quedar entre los cuatro primeros Vale Venimos aquí Con Pedro Borro Ojo que se le va Se le va muy larga Se le va muy larga Vamos a ver ¿Qué opciones tenía yo ahí? Para no liarla Vale, vale, vale Por lo menos me deja jugar ¿Cómo que ha salido? ¿Por qué me han robado Esa jugada? ¿Por qué he tardado mucho? ¿O qué? ¿Y qué quiere que haga Si ha salido Si ha habido un rebote Y ha acabado recuperándola? ¿Cómo lo serializa ahora? No, pasa atrás Ya está Se acabó la jugada Penal T-Ball Spurs Vale Me lo van a adivinar ¿Me lo van a adivinar o qué? Vale, párame esa ¿Sabes? Párame esa Es que esa aunque la adivine Eso es imparable Eso es imparable Gol de Hurricane Vale Vale, vale, vale Se celebra, eh Se celebra Porque estos partidos De repente se te pueden complicar Fallas un par de ocasiones El juego no te decide No poner ninguna más Y se liga Eh, ¿yo estoy atacando? Sí, yo estoy atacando Para este lado Es que ha recibido Brian Hill el balón Como intentando ir Hacia el otro Ah, la he perdido, tío Se me fue Corner Los corners son difíciles, eh Los corners son realmente difíciles Voy a pedir a un jugador en corto ¿Quién viene en corto? Bien eleado ¿Vale? Me ha ido el defensor La ha sacado Creo que es Nick Pope Segunda parte Tenemos aquí ocasión con Harry Kane Hay espacio ahí Lo que pasa es que con Kane voy lento Bueno, de hecho es que no tenía el balón controlado Es que no tenía el balón controlado Y vaya a pasar de mierda Ha puesto Kane, tío Joder Esta tiene mejor pinta Esta tiene mejor pinta Esta tiene mejor pinta Esta tiene mejor pinta, chicos Venga, para la ESA Para la ESA Venga, 2-0 Ok Oportunidad de centro para Spurs Venga, tenemos otra más Tenemos otra más Vale, ya parece que esto Sí que se va a poner Muy de cara, eh Esto tiene ya Bastante mejor pinta Que bien, Milinkovic Chavis Balón para Leao, 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 Leao Leao, gol Leao, gol Leao, gol Llegame Llegame después y eso 3-0 Va a atacar el Newcastle Eh... ¿Con quién defiendo esto? No llego con nadie ahí Ah, que tengo Que tengo uno en la portería Tío Es que vayas situaciones Te ponen a veces ¿Yo ahí qué hago? Tenía un jugador Metido en la portería ¿Qué hago yo ahí? Tío, intentar tapar el tiro No me queda otra Que intentar tapar el tiro Desde lejos Madre mía Que complicado Te lo pone a veces Todos los momentos destacados Creo que Creo que se puede pulir Creo que se puede pulir Y se puede mejorar Vale Lo importante es que hemos ganado Nos hemos llevado los 3 puntos Y nos vamos a otra cosa Oferta por Blanchard Ya no sé aquí Ni qué estamos negociando Censión corta, tío Yo qué sé Supongo Y esto de Tanganga, qué? Está negociándose con el Villarreal Vale Yo avanzo Tenemos partido contra el Midy Jailan ¿Me van a parar para algo? No me paran para nada, pues A la conferencia de presa ¿Volverá tu equipo a repetir? ¿Volverá tu equipo a repetir? Sí, pues sí Lo normal es que ganemos otra vez A Midy Jailan ¿Te plantea de la minuto A jugadores que no forman parte Del once inicial habitualmente? Sí Y más siendo ya primeros ¿Podremos mantener el ritmo? Sí Sí, de momento De momento Sí, de momento Podemos mantener este buen ritmo Tenemos buena rotación también No estamos nada mal Bueno, el Midy Jailan Se la juega con el Borussia Dortmund Y si el Midy Jailan Es capaz de empatar A mis suplentes Se meterá en octavos Poca broma Vamos a ir cambiando Voy a cambiar absolutamente todo También voy a cambiar El medio a punta Aunque no entrara Brian Jail Entrará otro jugador Ponemos a Spence Muriel arriba Sinceramente Lucas está ya vendido Estando ya Lucas vendido Me da a mí que vamos a pasar Un poquito de él Y aquí el tema skip Vamos a poner a skip Y vamos a adelantar La posición de Giovanni do Celso Ok Skip en izquierda Skip en izquierda mismo Aquí moría el Scarlet Vale Vale, y ahora en el banquillo Pues vamos a rellenar un poquito Creo que Reguilon está vendido Don Belé también Lucas también ¿Se me podría llevar a los chavales o qué? Sí, a ver Me podría llevar a los chavales En lugar de llevarme a estos que están ya vendidos ¿No? Creo que están los tres vendidos Me lleva a Murphy Tiene 64 Me lleva al Jacobs este Y me llevo a A Bot Por ejemplo Venga, todos chavales Todos chavales De hecho, hasta el portero Word Podría poner incluso a Word por delante de Lloris Da, da igual Dejémoslo así Vale, rotaciones a full Para enfrentarnos al MidGeyland Reviso, reviso Está todo bien, está todo bien Sí Pues rotaciones a full Para jugar contra el MidGeyland La última jornada del grupo de Champions Somos primeros ya, pase lo que pase Pero vamos Es que Con este once también hay que ganar el partido Es el MidGeyland, ¿sabes? Es el MidGeyland que, yo qué sé Tendrá jugadores de 70 de media En pata cero Hemos fallado Por lo menos Dos ocasiones claras de esta De pase atrás Y las hemos tirado fuera De esas que nos hacen a nosotros todo el rato Y son todo goles Pues de esas hemos fallado dos Hombre, venga Por fin marcamos Por fin marcamos Os enseñamos Vámonos Ahí está el gol de Oliver Skip Para cerrar el partido Minuto 90 Una pena que no haya podido sacar a los tabales a jugar Pero es que No se ha parado el balón Desde Que ha marcado ese señor En el 59 Hasta El gol de Skip No se ha parado el juego En ningún momento De hecho veis que MidGeyland tampoco ha hecho ningún cambio Es que no se ha parado el juego No se ha parado el juego En ese tiempo Gol 2 a 0 Victoria fácil en casa El Dortmund ha empatado Oye No puede ser No serán tan pecho fríos No serán tan pecho fríos De haber empatado Y de haberse quedado afuera Que desastre Que desastre El Borussia Dortmund Amigos Que desastre Ha empatado Han hecho el pecho frío En la última jornada Con todo un transosport Que estaba completamente eliminado ya Madre mía de vida El Dortmund fuera El Dortmund fuera Y el MidGeyland en octavos Que desastre tío Que desastre Que desastre Bueno Voy a avanzar vale Un día más Para ver Como han quedado todos los grupos Pero Madre mía Lo del Dortmund Dudo encontrarme Dudo que vaya a encontrarme Algún pecho frío similar ¿Qué pasa aquí? No sé qué me dice Emerson de central Bueno Emerson lleva mucho tiempo Jugando de central Lo frustrante que es No jugar con regularidad Leao No sé de qué me estás hablando Amigo Si eres indiscutible En este equipo Esto de lanzar Vamos a negociarlo Y entiendo que ahora ya Si podremos ver Cómo han acabado Los ocho grupos Y quién puede ser Nuestro rival En octavos de final Que por supuesto Esto no va a ser Evolución Dortmund Que se ha ido A la Europa League Madre mía Que desastre Vale a ver Vamos a revisar Toca revisión ¿Qué ha pasado aquí? Vale Nosotros primero Veinticinco goles a favor Tres en contra Veinticinco goles a favor En esta fase de grupos No está nada mal Y si hubiese salido Con titulares En esta última jornada Habrían sido más Habrían sido más Nos habríamos acercado A los treinta Bueno Millaira de segundo El Dortmund Es tercero A la Europa League Aquí ha pasado Paris Saint Germain La Atalanta En segunda posición Oye Qué pocos puntos 9, 8 y 7 Grupo igualadísimo El Ajax A la Europa League Me puede tocar La Atalanta Manchester United Líder Galatasaray En segunda posición Leipzig A la Europa League Otro pecho frío Me puede tocar El Galatasaray Lo firmo ahora mismo Barça Eintra En segunda posición El Benfica A la Europa League Me puede tocar A la Inter Porto Marsella Inter de Milán Ya os voy Si el Inter de Milán También haciendo el pecho frío Me puede tocar El Olympique de Marsella Bayern Juventus Athletic Club Esparta de Praga El Athletic Club A la Europa League La Juve Me puede tocar Como rival Real Madrid Líder Pleno de victorias Chelsea en segunda posición No me puede tocar Lazio y Lask Vale Lazio a la Europa League Y por aquí Atlético de Madrid Como líder El City como segundo Sporting en tercera posición A la Europa League Y el Celtic fuera Vale No me puede tocar Ni City ni Chelsea Me puede tocar Juve Olympique de Marsella Eintra Galatasaray O Atalanta Hombre El mejor con diferencia Es la Juve ¿Nos tocará la Juve? Pues sí Hay opciones Hay bastantes opciones De que nos toque la Juve Sí Con la suerte que tenemos Nos tocará la Juve Si no nos toca la Juve Va a ser fácil Y si nos toca la Juve Creo que somos mejores Pero Será más Más disputado Probablemente Eso ya Lo vamos a aparcar Porque eso ya Hasta febrero No nos importa Y ahora tenemos Tenemos cositas Tenemos ahora Premier Tenemos Champions Tenemos Perdón Copa Y Y eso es a lo que hay que estar atentos Nos vamos a enfrentar ahora Como estáis viendo ya Al Liverpool Nos vamos a enfrentar Al Liverpool Vale En Domelé Reguilón Son jugadores que Están ya vendidos Pero claro Ante situación de partido De máxima exigencia Voy a poner a Reguilón Antes que poner a Blanchard ¿Vale? ¿Entendéis verdad? ¿Entendéis? Además hay varios suplentes Como veis Que están cansados Y no es el momento De ponerlos Me llevo a Reguilón Me llevo a Tamwit Domelé Pueden ser buenas opciones Desde el banquillo En caso de que necesitemos Refrescar esas posiciones Y nos vamos a enfrentar Al Liverpool Que lo veis Ojo El Liverpool cansado Claro El Liverpool No está jugando Champions Está jugando Europa League O Europa League O está jugando Conference Ha jugado más tarde que yo Están los jugadores más cansados Yo además Me he podido permitir rotaciones Ellos a lo mejor También se lo han podido permitir Y no las han hecho Puede ser Problema suyo Llegan con varios jugadores cansados Aún así Es el Liverpool El cansancio este No os creáis que se suena notar mucho Y después la goleada Contra Chelsea Que es el partido Referencia contra un grande Que tenemos último Pues creo que podemos También vencer a Liverpool Quizá no tan claro Pero sí creo que Que podemos llevarnos esto Es buena Viene Kulusevski El pase no ha llegado Sonsi a la jugada Ha tirado una vez Pedro Porro Lo ha sacado el portero Y el rechace Lo ha tirado al saque de banda Madre mía Bueno Hemos tenido ocasiones Ha tenido ocasiones El Liverpool No hemos marcado Ninguno de los dos equipos Posesión igualada Vamos a ver en la segunda Vamos a ver en la segunda A ver si se nota de verdad Ese físico De menos que tiene el Liverpool Y podemos Apretar un poco más Y Y conseguir el gol ¡Vámonos! ¡King con Kulusevski Golazo Del sueco Que nos pone por delante ¡Ah, tío! 85 Luisías Quedan 5 minutos A ver qué podemos hacer ¡No, no, 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 partido de empate, era partido de empate, ha sido un partido igualado, y se ha resuelto así, 7 tiros a 5, goles esperados, bueno, goles esperados, fumate la que quieras, que el partido está de igualado. Bueno, pues ya está, pues así ha acabado, empate a 1 con ese gol de Luis Diaz en el 84, aunque pensaba que había sido el 85, y con los jugadores del Liverpool, de verdad, esto de la resistencia no se nota nada, es que no se nota nada, da igual como estén los jugadores, siguen jugando perfectamente. Bueno, era un partido difícil este contra el Liverpool, hemos conseguido un empate, no está mal, no está mal, ¿vale? No está mal, no está mal. Estoy muy contento por las oportunidades que me está enfrentando, muchas gracias, me dice Milinkovic Savic, estás a buen nivel, está a buen nivel Milinkovic Savic, está realmente bien. Tanganga el Villarreal se ha interrumpido, bueno, pues una pena. No, pero una pena, en serio, en serio, porque, bueno, pues era otro jugador que podíamos vender y por el que podíamos sacar dinero. Tenemos ahora partido contra el Aston Villa, como he dicho antes, equipo que está compitiendo en Europa. El City se ha ido a 3, 3 por debajo el Arsenal, 6 por debajo el United, 7 por debajo el West Ham. Bueno, vamos a coger al Aston Villa, vamos a enfrentarnos a ellos hoy y ya con esto cerramos el episodio. Estamos con todos bien, el siguiente partido será contra el Barley, que me importa un poquito menos. Vale, pues nada, hay que intentar ganar esto. Hay que intentar ganar esto. No voy a mencionar ya lo que están cansados, porque no vale de nada. Vamos a cansar a Tottenham, Aston Villa. Último partido del día de hoy, por favor, que este sí acabe en victoria. ¿Vale? Buena jugada ahí, Leao. Somi Harry Kane que marca. Perdemos el balón ahí con un pase de mierda. Después en Didi no sé a dónde sale. Vaya gol hemos regalado. Han tirado una vez. No, no solo han tirado una vez. Han llegado una vez y ha sido porque se la hemos regalado. Vamos a arreglar esto en la segunda parte, por favor. Vamos, Kane. Qué bien ha visto el centro. Qué bien ha visto ese pase para Leao. Qué golazo acaba de meter Leao. Yo creo que se le ha comido también un poco el portero, pero da igual. Gol y dos ventaja. Ahí está Rafael Leao haciendo la tri, cerrando ya el partido. Se acabó el partido, chicos. Ganamos 4-1 a la Aston Villa. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Vale? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Buena victoria, buen partido. Voy a avanzar aquí un par de días y con esto, señores. Vamos a dejar el episodio de hoy. Líder de asistencia, Sarri Kane. 6 en 17 partidos y 12 goles. 18 goles generados en 17 partidos. No está nada mal, ¿no? No está nada mal, Kane, ¿no? No nos podemos quejar. ¿Hay un mensaje de Kane? ¿Qué pasa? Skip, que quiere jugar con otra Barley. Skip. Ya veremos. Ya veremos. Chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos. La próxima. Adiós. Adiós.